De pronto canto, será porque te amo Creo que justo la adaptación se basa en la premisa fundamental de la novela que es el arte de la impostura. Creo que hay como muchas reflexiones, tanto un aristócrata o un personaje que se hace pasar por aristócrata es un impostor como un político que también logra engañar a sus votantes, a sus militantes, es la impostura. Y decíamos, bueno, en los 50 la gente era un poco más ingenua y se podía hacer más fácil una impostura. Pero pronto nos dimos cuenta que gracias a las redes sociales, la impostura ahora aún es más fácil. Había leído algunas otras cosas de Luis Espota, es muy agudo en su crítica político-social. Casi el paraíso me impresionó muchísimo cuando me acerqué al texto. Pues me pareció un mensaje muy potente, muy actual, muy importante también de hacer notar y de vernos también en este espejo de la sociedad, de cómo somos los mexicanos con nosotros mismos y qué fácil nos impresionamos de pronto con la gente que viene de fuera portando supuestos títulos nobiliarios. Pues mira, yo tuve la fortuna de leer la novela cuando era muy joven, a los 13 años, porque mi padre es muy fan de Luis Espota. Creo que las aventuras del príncipe Hugo Conti en Italia y en México despertaron en mí muchas preguntas, principalmente sobre nuestro racismo, nuestro malinchismo, el complejo de inferioridad que tenemos con los extranjeros. Para mí esta lectura fue decisiva en mi educación y siento que es algo que podemos empezar a cuestionar y erradicar y por eso siempre tuve esta esperanza de poder hacer una adaptación de la novela. Alonso Rondia está planteado como un secretario de Estado, alguien que pues vive en la cúpula del poder. Por mi lado yo también hice ciertas averiguaciones, fui a la preparatoria, digamos, con el nieto de la figura en quien fue basado el personaje y la pregunta que yo todo el tiempo me hacía es ¿qué tanto ha variado de entonces a ahora? Cuando ese presidencialismo que era prácticamente una, como decían, una dictadura disfrazada, una monarquía. Nos dimos el lujo de empezar con algo tan contemporáneo como Peso Pluma y terminar con algo tan pop como Loretta Gogi y La Maledeta Primavera, que en México es un himno, la canción interpretada por Yuri y pasamos por canciones como Non Volio Mica La Luna, que aquí es interpretada por Daniela Romo con Yo No Te Pido La Luna. Creo que la música se integra de una manera muy orgánica, muy divertida, pero a la vez muy pop. Con la película sentía esta responsabilidad de que si se hacía una adaptación tenía que ser pop, divertida, ingeniosa, crítica y de repente llegar y tener esta película y tener este talento en ella se vuelve un ejercicio gozoso. Entonces siento que esos eran los principales retos de la adaptación de la novela y creo que ahora estamos muy contentos porque creo que lo logramos y funciona y podemos generar este engaño y llevarlo a otro nivel para la audiencia mexicana, latinoamericana y del mundo. La fortuna favorece a los audaces. México es casi el paraíso.